¿Por qué se cumple el año de la UAMPAU? Un año que nació la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y bueno, quedó atrás, como todos ustedes saben, el antiguo mercado modelo como uno de los grandes centros de comercios de frutas y hortalizas. 21 y 22 de febrero del año 2021, unas 500 empresas se mudaron hacia donde hoy es la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Hoy cuenta con más de 750 empresas allí instaladas que están trabajando y además del mercado, como les decíamos, hortifrutícolas. Allí están trabajando también otros mayoristas, agroalimentarios otros. Pero para saber un poco cómo está en este momento la UAMP, qué es lo que está haciendo, cuál es el balance de este primer año de operación, recibimos al presidente de la Unidad, Daniel Garina, que le agradecemos mucho esta visita. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Bueno, para empezar, primer año que sacamos de esta operativa de la UAMPAU. Bueno, primer año tras un proceso largo que llevó a construir el proyecto de la UAMPAU. Fue un largo trayecto de casi 30 años preparando la instalación de la infraestructura que hoy disponemos. Y este primer año una satisfacción de ver que el proyecto dio respuestas a lo establecido tras un año de operaciones. No solo por el hecho de que se consolidó la llegada y la reinstalación de lo que era la operativa del mercado modelo, que se cerró el 19 de febrero del año 2021, sino que además las otras áreas de negocio que estaban previstas, tres áreas de negocio adicionales al mercado mayorista de frutas y hortalizas, en este primer año han dado señales de instalación y empezar a rodar en el sentido que se tenía previsto. Bien, además de las frutas y verduras, como decíamos al comienzo, que son como lo que todos sabemos que se vende allí en el mercado, en la unidad agroalimentaria metropolitana, también decíamos que se sumaron mayoristas de otros agroalimentos, operadores logísticos, prestadores de servicios. ¿Quiénes más están trabajando allí? Bueno, efectivamente las tres áreas de negocio nueva. Una corresponde a lo que hemos llamado el mercado polivalente, que es una nave especializada que amplió la oferta del comercio mayorista de alimentos a 16 rubros. De esa manera consolidamos lo que en última instancia es la propuesta de la unidad agroalimentaria metropolitana, que es ser un centro de abastecimiento y de referencia para la comercialización mayorista de alimentos. ¿Qué tipo de alimentos ingresaron ahí que antes no existían? Estamos hablando de carnes, huevos, granos para consumo humano, alimentos para mascotas, almacenes por mayor, productos de granja. Son 16 rubros que en última instancia forman parte de lo que es el consumo. Una parte de ellas puede ser el consumo directo de las familias, de las cuales aprovechamos la oportunidad para invitarlos, para que nos visiten de lunes a sábados, a partir de las 9 de la mañana y poder visualizar y adquirir la buena oferta en calidad y en cantidad y a muy buen precio que tenemos disponible en ese mercado polivalente. Y después se agregan dos áreas adicionales, una muy referida y concentrada en lo que es la logística, que hoy requiere la distribución de los alimentos en fase comercial de distribución desde la producción hasta el consumidor final. Y la cuarta área es la zona de actividades complementarias, que es un área donde se van a ir instalando, y en estos momentos ya lo están haciendo, un conjunto de empresas que incorporan procesos adicionales como son frío, maduración de frutas, preparación de pedidos, preparación de, en no muy poco tiempo, ya tenemos algunas inquietudes por preparación de alimentos, de lo que se llamamos cuarta y quinta gama, que en última instancia es la fruta y la verdura lavada, pelada, fraccionada y embolsada para entregar al consumidor final. ¿Cómo estuvo la adaptación de las empresas que estaban en el mercado modelo que pasaron a la UAM, que en su momento también fue un cambio importante, de hecho generó también algunas dificultades o algunos cuestionamientos o quejas, pero después de un año, ¿cuál es el balance que pueden hacer? Bueno, el balance es muy fácil de hacerlo en lo que refiere al mercado de frutas y hortalizas, porque cuando teníamos el antecedente de 84 años del mercado modelo, un negocio que ya estaba estabilizado, 500 empresas de las 700 que provenían de allá, entonces ahí teníamos antecedentes y en general la evaluación es de satisfacción general, tanto por los operadores que son los vendedores en el mercado mayorista, pero también hay un muy buen nivel de satisfacción de los servicios que le está brindando la infraestructura a los compradores de ese lugar, son casi 7.000 registrados, que no van a diario, pero forman parte de lo que son los compradores de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Satisfacción, en el caso concreto del mercado polivalente, es una innovación, no habían antecedentes inmediatos, no es fácil de compararlo porque una infraestructura de esta naturaleza no existe ni siquiera en América Latina, en ese sentido estamos ante, en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, ante un emprendimiento que no tiene similar en América Latina, entonces hay que compararlo con Europa, entonces en sí mismo algunas veces cuesta hacer el balance rápido, pero también encontramos satisfacción y las otras son emprendimientos nuevos que todavía están en expansión, especialmente la zona de actividades complementarias, que demanda un esfuerzo grande de construcción de instalaciones que en este momento está a full, pero que las primeras empresas que empezaron a pegar en la zona de actividades complementarias recién lo pudieron hacer sobre fin del año 2021, entonces es muy reciente los resultados como para hacer evaluaciones, pero en general hay satisfacción de esas 700 empresas y todo es el mundo de compradores que forman parte del quehacer cotidiano. Le traslado una pregunta de una televidente que dice que para el pequeño productor se le complica en el sentido que se les cobra más allá de que tengan mercadería para llevar o no al mercado, a la UAM en este caso. Bueno, existen varias modalidades de acceder a la comercialización en cualquiera de los espacios de la UAM, el primer concepto que es importante transmitir es que la UAM se ha planteado como objetivo, quien quiera y necesite tener un espacio para comercializar su producción en la UAM va a encontrar un lugar para hacerlo, existen diferentes modalidades de vinculación desde contratos a 25 años, que son las empresas que han hecho las inversiones más grandes, hasta modalidades de contratación de uso diario. Entonces, en ese menú tan amplio de posibilidades de contratación de espacio, bueno, quizás a la consulta es arrímese a la área comercial porque no vaya a ser cosa que haya tomado uno de los tipos de contrato que le hace tener una erogación por mala elección del contrato cuando tenemos incluso tipos de contrato diario que en última instancia es contrato para el día, lo uso y hasta ahí voy. La previa de la inauguración de la UAM se dio en una campaña electoral, no la que estamos cerrando ahora, la anterior que tenía que ver con la Intendencia de Montevideo y toda aquella discusión que se había dado a propósito del cambio en la gobernanza de la UAM, la inclusión, un rol más activo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, algo que se terminó dando, no como lo había previsto el Poder Ejecutivo inicialmente, que era en definitiva sacando a la Intendencia de allí, se logró un acuerdo, ¿cómo ha funcionado esa relación entre el Ministerio de Ganadería o el Poder Ejecutivo en general y la Intendencia de Montevideo? Bueno, yo creo que he superado el diferendo que se dio en torno a la discusión de la ley de presupuesto que es cuando esta situación se planteó y después de haberlo resuelto en aquella instancia con un arreglo en particular que está establecido hoy, está reflejado en la ley de la programática y de creación de la UAM. Nosotros lo que procedimos a hacer y que lo logramos instalar en junio del año pasado, cuatro meses después de habernos mudado, instalamos los dos ámbitos de dirección que tiene establecido por ley la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Recordemos que son ámbitos colectivos que tienen representaciones de los gobiernos, tienen representaciones sociales, la ley nos hizo a todos esos representantes sociales y gubernamentales sentarnos alrededor de una mesa para conducir la institución, lo empezamos a hacer en junio del año pasado, estamos conduciendo la institución desde ahí, indudablemente estamos hablando de un ejercicio colectivo que va teniendo buenos resultados, yo no me animaría a hacer evaluaciones, diría que la percepción es que estamos funcionando bien y la evidencia clara es que este emprendimiento de la magnitud que tiene la Unidad Agroalimentaria, con esa conducción después de haber superado el diferendo a nivel del Parlamento, creo que hoy podemos decir que está llevándose adelante, siempre se puede mejorar, pero tenemos un equilibrio lo necesario y suficiente como para llevar el día a día sin mayores sobresaltos. Parte de aquel debate tenía que ver con la relevancia que tiene la UAM en la formación de precios de frutas y verduras sobre todo para departamentos que no son Montevideo, ¿no? O sea, no sé, recuerdo al senador Botán hablando de insumos que vienen de salto, vienen a Montevideo, terminan en Cerro Largo y entonces cómo esa intermediación en definitiva que termina sucediendo en la UAM podría llevar a que los precios terminen siendo más altos en Cerro Largo o en algún otro departamento que en el lugar de origen y por eso la relevancia de que haya una incorporación del Ministerio de Ganadería que en aquel momento se discutía. ¿Hubo algún trabajo en ese sentido para rever cómo se termina dando la formación de precios? Bueno, la formación de precios mayoristas de frutas y verduras es un legado que tiene la UAM del Mercado Modelo. Desde hace muchos años, con un emprendimiento que era en conjunto entre el Mercado Modelo, el propio Ministerio, a través de lo que se da a conocer en la comunicación como el Observatorio Granjero, ya desde hace muchos años se ha construido una plataforma que es la referencia a nivel mayorista del precio de frutas y hortalizas que se utilizan en el país. En realidad, ese procedimiento se nutre de que en el Mercado Modelo en aquel momento y hoy en la UAM, casi el 65% de la comercialización mayorista de frutas y verduras se da en esa plaza. Entonces, por el propio volumen, en una relación de juego de libre precio, pero sistematizando la información que se dan en todas las transacciones que se dan a diario, se construye un precio promedio que ese, después de mucho tiempo, pasó a ser, y se sigue haciendo, después de mucho tiempo pasó a ser la referencia. En síntesis es la información compendiada de las transacciones que se dan en un mercado libre, en un lugar que comercializa buena parte de los... bueno, las dos terceras partes del comercio mayorista de frutas y hortalizas, eso en sí mismo lo vuelve un lugar de referencia. Hay metodología que ha sido el Observatorio Granjero el que lo ha fortalecido y proyectado hacia el futuro, y hoy, me reitero, es referencia a nivel nacional, porque además, desde la UAM, se abastece de frutas y verduras a todo el Uruguay, y muy especialmente, la mitad sur del país, sin ni que hablar, el área metropolitana con Canelones y Montevideo. Precisamente el Observatorio Granjero de la UAM, hace algunos días, emitió un informe sobre el tema de los precios, por ejemplo, de los tomates que han aumentado, y que tiene que ver esto con el deterioro de la producción del sur, sobre todo, y la baja de la oferta de la hortaliza desde el norte, y eso ha aumentado los precios, y que no se prevé que haya una baja, por lo menos hasta el mes que viene. ¿Cómo están evaluando en el caso del tomate y en el caso de otros productos? Bueno, en general, nosotros tenemos que el abastecimiento de frutas y hortalizas, pero hortalizas de fruta, tomate, berenjena, pepinos, en general esto tiene una lógica de producción donde, diríamos, la mitad del año en torno al invierno es abastecido desde salto, y la mitad del otro año en torno al verano es abastecido. Es un abastecimiento ininterrumpido todo el año. El resultado final es que cuando uno lo mira desde la UAM, vos tenés flujo de ingreso de estas mercaderías durante todo el año. Los procesos de producción, los efectos climáticos sobre algunas de esas regiones generan impacto inmediato en la oferta de ese lugar. Como la sequía en el verano. Una sequía, lo que nos pasó acá, que hubieron excesos de calor, seguido después de una intensidad de precipitaciones, más algunos eventos de granizo que se dieron en el sur. Entonces, ¿qué pasa? Todo este tipo de hortalizas son muy sensibles a estos eventos climáticos, lo que hace inmediatamente bajar la oferta. Recordemos que yo dije hace unos instantes que el observatorio granjero lo que hace es medir el valor promedio de las transacciones. Entonces, ante un escenario de baja oferta, inmediatamente el precio sube. Entonces, después está la posibilidad de que la producción corrija un nuevo, unos días después, esa oferta. En el caso concreto de los tomates, es el que tuvo una afectación por eventos climáticos a fines de enero, muy importante en la producción del sur. No tiene tanta capacidad de recuperarse. La recuperación va a venir a partir de, esencialmente, de abril, mayo, con el inicio del ingreso de la producción de tomates del norte, y ahí se va a superar el tema. ¿Y la afectación que fue la ola de calor en el sur? Sí, fue una combinación entre excesos de calor, que fueron los primeros 15 días. Recordemos que tuvimos aquellos días de bomba de calor sobre la mitad de febrero, y después le siguió un exceso importante de agua, con algunos eventos climáticos más extremos, de viento y de algún granizo acá en el sur, que impactó, en el caso concreto, afecta al aparato productivo, que es la planta y el cultivo. En aquel momento, por ejemplo, tuvimos un mismo efecto sobre las lechugas, pero ¿qué pasa? La lechuga tiene un ciclo de producción mucho más cortito, entonces ya se recuperó. De hecho, hoy, sin ir más lejos, en la segunda mitad de enero, la lechuga estaba al precio por el piso, hoy está ofertada como una de las hortalizas más baratas en la lista inteligente, porque claro, ya se corrigió el factor oferta. En síntesis, la fruta y hortaliza tiene una muy fuerte dependencia, y esto es lo importante de transmitir a los televidentes, tiene una muy fuerte dependencia de los efectos climáticos, algunos que son de lenta recuperación, que en todos los casos impactan en la oferta del producto, y ni que ver que estamos en la UAN, en un mercado que es libre oferta, la escasez de un producto hace subir el precio, y después lo que hay que esperar es que nuevos ciclos de producción corrijan esa falta de oferta, algunas cosas se hacen más rápidas, acabo de comentar la lechuga, algunas se hacen un poco más lentas, es el caso del tomate. Hace un par de días el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, decía en Radio Universal o proponía de alguna forma que se exonerara o se congelara los costos a los operadores, a las personas que trabajan en la UAM, especialmente a los pequeños productores, para pasar justamente estos tiempos de precios altos sin problemas. ¿Hay chance de eso? ¿Se puede estudiar o ya está descartado? No, no, es más, aprovecho la oportunidad de la pregunta para decirles que esas cosas ya están implementadas, algunas de ellas llevan 13 meses de implementación, más de un año. ¿Es una exoneración de costos? No, reducciones de costos, de manera tal, la UAM inició sus actividades, siempre un proceso de mudanza, como fue el que sufrió el mercado modelo, tienen impactos en la economía de cualquier empresa, porque le pasa incluso en la economía doméstica, que cuando nos mudamos aparecen gastos imprevistos. Entonces, la UAM en su mudanza ya previó algunos elementos de descuento de tarifas para poder adaptarse al nuevo escenario. Estas tarifas ya llevan 13 meses aplicadas, refieren a reducciones de costos en el piso, además son diferenciales, en los más grandes tienen un descuento más pequeño, en los más pequeños el descuento es más grande, y esto nos ha llevado que en última instancia creo que ya se dio respuesta y cuando analizamos los resultados de este primer año, en general, porque esto lo estamos interactuando en forma permanente con productores y comercializadores de ese lugar, este primer año nos dice que las respuestas que se dieron, las consecuencias de estas adecuaciones han sido importantes, como todos siempre queremos pagar un poquito menos por cualquier cosa, va a haber ese reclamo siempre en forma permanente, pero cuando uno lo mira en la globalidad, los descuentos que se vienen aplicando de febrero del 2021 han dado resultado. O sea, por ahora no está previsto más descuentos, digamos. Por ahora estamos manejando mantener estos descuentos y seguir analizando la situación de respuesta, porque a nosotros lo que más nos interesa, y es parte, entre otras, de nuestros objetivos estratégicos para el plan quinquenal, a nosotros nos interesa la sustentabilidad económica y social de los actores que forman parte de la UAM desde el 21 de febrero del 2021, del año pasado, y entre otras cosas hay que prever algunos aspectos de tarifas para los comercializadores. Daniel Garim, presidente de la UAM, muchísimas gracias por esta entrevista. Como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Gracias. Amigos, hacemos la primera pausa en desayunos informales, y enseguida vamos a hablar sobre la proyección que realizó la ANEP sobre la proyección que realizó la ANEP.